Alguien como tú, alguien como tú, you get up for me Yo también llevo esperando a una nena como tú, baby Alguien como tú, alguien como tú, you get up for me A mí me gustan mucho todos tus detalles, tus flores de calle Ando buscando una latina que se tripe encima y diga lo que opinan Una que va a ir encima, que sea malvada Gran Turismo, pura moda